Recordemos que vivimos en una patria joven, donde el 60% de la población somos menores de 30 años y donde el 36% de la población somos menores de 18 años. Entonces, nosotros como organizaciones juveniles venimos y nos hacemos una cuestión. ¿Cuál no fue la última vez que el gobierno se preocupó genuinamente por la juventud? ¿Cuál no fue la última vez que realmente le dieron un espacio de participación? ¿Cuál no fue la última vez que realmente se trabajó por la juventud? Nosotros como organizaciones de la sociedad civil y organizaciones juveniles hacemos un llamado al gobierno central primero a que declare una emergencia nacional por la crisis que se está viviendo en nuestro país por tantas muertes, asesinatos de forma violenta contra niñez, adolescencia y juventud. Según la UNAH, el 60% de las muertes violentas son menores de 30 años y el 20% son menores de 18 años. Esta coalición que han formado hasta el momento, ¿cuántos movimientos de jóvenes la conforman? Hay alrededor de 36 movimientos tanto de la sociedad civil como de las organizaciones juveniles. Movimientos nacionales como Monjure, como el que represento yo, como Conjube, como el Monjú. Que pues esta vez nos hemos convergido en este espacio para hacer este llamado al gobierno. Esperando que llegue este comunicado y todas esas exigencias a los oídos de la presidenta Xiomara Castro para tratar de brindarle una solución a los jóvenes que son el grupo de población más grande en el país. Pero de no hacer lo que pasaría, ¿estuvieran haciendo protestas? Bueno, es que nunca se ha escuchado a la juventud, entonces vemos lo que está pasando. Toda esta ola de violencia es consecuencia de no escuchar a la juventud, de dejarla en el olvido y de no asignar un presupuesto para la verdadera implementación de la Política Nacional de Prevención contra la Violencia. ¡Gracias!